¡Suscríbete al canal! De esos 5 fantásticos Jonathan Kuminga Que pensaba que ya lo tenía hecho Y el otro día haciendo los análisis en directo por Por Twitch Bueno, me dijeron que no y lo comprobé Y dije, hostia, pues sí, es verdad Yo pensaba que lo había hecho El scouting de Jonathan Kuminga Así que vamos a analizarlo Vamos a ver cuáles son las cosas buenas y las cosas malas Que tiene este alero Y a disfrutar Es uno de esos grandes jugadores De esta jornada tan potente Como, vamos, ya llevaréis unos cuantos vídeos Cuando veáis este Y sinceramente creo que es una jornada espectacular Pues esto es Jonathan Kuminga Voy a parar ahí un momento para que veáis Es de los más jóvenes del DRAD, 18 añitos 6,8 de altura, ¿vale? 6,8 pies Que son, bueno, para hacernos una idea 2,6, si no me equivoco O una cosa así, más o menos Y tiene una Un span muy potente 1,6, 11, casi 7 pies Con 7 pies sería ya la hostia total Pero no está nada mal Es uno de esos Prototipos jugadores NBA perfectos O sea, es uno Tiene el cuerpo Para ser muy bueno Para taponar Para robar Para ser coordinado Perfecto De hecho, la foto Vamos, la foto me parece tremenda La foto la ves y dices Madre mía, me vaya bicho Con 18 años, ¿vale? ¿Qué tiene de virtudes? Para, sí, para ir empezando La capacidad de uno contra uno Sobre todo a la hora de irse para adentro No tanto como para tirar de media distancia O para hacer un fight away Es para irse para la zona Es muy atlético Precisamente por eso utiliza para el uno contra uno Y tiene muchas cualidades Para, en el futuro Ser un buen playmaker Su tamaño es espectacular En cuanto a su herramientas y coordinación Es un jugador que va a utilizar el ISO Como veréis Pues con muy buenas capacidades Es un atleta, ¿no? Es un... Su físico es élite, ¿no? Ya lo he dicho Solo por tamaño es élite Pero es que si os fijáis Está jugando en la Gilek No está jugando en la NCA Y se ve muy grande Se ve muy grande por encima de los rivales Ahí estaba encarándole al pivot Con mucha potencia Yendo para adentro Con la mano izquierda Totalmente Con capacidad de levantarse En el propio dribbling Esa es muy de anteto, ¿no? Por arriba te la meto Hago un reversito Y acabo por la derecha Otra de reversito Y acabo por la derecha Más de Giannis, ¿no? Veis por dónde va el jugador, ¿no? Va hacia esos caminos, ¿no? Quiere ser un perfil Giannis ante tu compo, ¿no? Es el posible desarrollo O una de las posibles vías Sobre todo Viendo la capacidad ofensiva Tiene mucho mejor bote, ¿eh? Por cierto Que cuando llegó Giannis Y te diría que incluso Que incluso ahora, ¿eh? Es un... A mí me parece que no bota mal La pelota para el físico que tiene Y las cualidades de futuro Que puede llegar a manejar Tiro de media distancia No es muy allá De hecho eso es lo que le ha bajado Es lo que le ha bajado un poco Los porcentajes Esta temporada Esa inconsistencia, ¿no? En el tiro de media distancia Sin embargo Pues como veis Tiene como arma, ¿no? Que ya es un paso Ya es una cosa importante Capacidad de irse hasta el poste Y de postear A sus rivales Más altos Y más pequeños A los dos De edad Es absolutamente igual Mira, aquí está contra uno más grande Y a base de De movimientos, ¿no? De espaldas Pues consigue hacer Creo que lo que ya estáis vislumbrando Seguro, ¿eh? 100% Porque creo que es una de las cosas Que va a impactar de Jonathan Kunvinga Es que todo el mundo lo tiene Como un perfil muy físico Con falta de calidad Pero lo que estáis viendo No es eso, ¿verdad? Estáis viendo un alero Que tiene un físico tremendo Y que además Tiene mucho talento Capacidad de reversos Capacidad de posteo Movimientos de pie Fintas Muchos recursos Recordando que es un jugador muy alto Y perfectamente está jugando Como un escolta, ¿no? Esa ahí Bueno, ahí se ha tirado una chufla Pero todo lo demás Lo ha hecho exquisito, ¿no? Exquisito Sacando faltas Es un buen jugador A la hora de sacar De sacar faltas Cargar a los rivales Otra de las virtudes Estas de un 4-3 ¿No? Un 3-4 Con capacidad para sacar faltas Vamos ahora con su atleticismo ¿No? Con sus virtudes físicas Que, bueno Es jugar por encima del aro Capacidad para tener Porcentajes muy buenos Cerca de Del aro también Con jugar en transición ¿No? Acabar por encima Todo lo que se pueda en transición Para que los porcentajes sean muy altos Hacer un último esfuerzo En las transiciones Bueno Virtudes que, como digo Casi, casi, casi cualquiera Hasta el menos explosivo Hasta el menos atlético Hasta el menos Rápido En la NBA Tiene, ¿no? Que es ese juego en transición Y Jonathan Kunvinga Es uno de los mejores jugadores En transición del próximo draft Es uno de los mejores Es porque una vez arranque Y dé el primer paso Difícilmente va a ser cogido No haya mate Ha hecho ahí, chavales Mirad esta ¡Ahí va! Contra Pocucheski ¡Vamos, hombre! ¿Cómo no? Contra el Pufo ¿Cómo no? ¿Sabes? La ha matado Pero fácilmente O sea, fácilmente Yo no tan Kunvinga Si es que no Si es que no puede ser No puede ser Físicamente, ¿no? Se levanta también En parada Estando Estando debajo del aro Pues se eleva con mucha facilidad Tiene mucho Mucho físico ahí Eh Llegando a taponar desde atrás Otra de las virtudes, ¿no? Lebronescas, ¿no? Pues esto también lo hace En ese aspecto En cierta En cierta Capacidad En cierta Cualidad Se le podría comparar Con Lebron James Sería un ejemplo Muy justo El de esta comparativa Por ejemplo Otros años O años anteriores Se ha comparado A jugadores que son Mucho más bajitos Que Lebron O más pequeños de peso Como Andre Wiggins, ¿no? Y este tío En cuanto a tamaño En cuanto a peso En cuanto a estructura física En cuanto a capacidad de bote A desarrollo de playmaking Que vamos a hablar Todo esto Lo tenía Lebron Y este también Por lo tanto, cuidado Porque ¿Y si se desarrolla Hacia su máximo, no? ¿Y si se desarrolla Hacia ser Un pequeño Lebron, no? Ahí es donde está El dolor, ¿no? Dejar pasar a un jugador Que la comparativa Podría ser Lebron Porque no podemos Comparar a Kate Cunningham Con Lebron No podemos comparar A Ivan Mowgli Pero a este tío sí A este tío Lo puedes comparar Con Lebron Entonces Eso es otra De esos potenciales Que tiene Como jugador top 5 Yo, desde luego No lo bajaría El top 5 Y me parecería Un error Y creo que Lo echará Vamos, que Que será Un nuevo caso Sam Bowie, ¿no? Si esto acaba Si esto acaba ocurriendo Eh... Posteando Y encontrando Al que entra, ¿no? Eh... Como... 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 Como trailer, ¿no? Como... Encontrando al pivot, ¿no? Debajo del aro también Eh... Vía penetración Uno contra uno Que como hemos dicho Es una de sus virtudes Sí, mucha visión No es nada chupón Es un jugador que Si puede la pasa, ¿eh? Si puede la pasa No es para nada No es para nada chupón Aquí un buen pase Cambiando de lado totalmente Eh... Aquí con bote Un poquito más pesado, ¿no? Aquí le ha costado un poquito más Eh... Acabar la jugada Pero como veis Eh... Sí, 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 no Ahora mismo Eh... La comparativa La veo clara, ¿eh? La veo clarísima Eh... Cosas a mejorar Inconsistencia del tiro Oye, esto también le pasa a balón La seguridad de balón ¿Vale? La seguridad de balón Y luego la selección de tiro La selección de tiro Eh... ¿Qué le pasa? A veces Con esa inseguridad de balón Eh... Fuerza demasiado Y al final En vez de soltarla O buscar soluciones Acaba tirando, ¿no? Y eso pues también le... La seguridad de balón También le acarrea Malos... Eh... Malas decisiones en el tiro La mecánica no está mal Ahora lo vamos a ver Y de tres, bueno Eh... No ha sido lo peor Yo creo, ¿eh? La posibilidad de tres Creo que tiene una mecánica Que no... Que no está mal Eh... Saca un poco de la cabeza El tiro Eh... Quizás es un mayor error A ver si... A ver si lo podemos parar ahí Y vemos un poco lo que pasa Mmm... A ver si lo coge Ahí No baja tanto Como el otro día El otro jugador Creo que era Modi Os fijáis La ha bajado La ha bajado En este caso sí que la ha bajado La ha bajado un poquito Eh... Está demasiado flex... Eh... Está demasiado Eh... Dobladas las rodillas ¿Vale? Es... Eso pierde Pierde estabilidad en ese sentido Y se lo apega demasiado A la cabeza Pero la mecánica No está mal No está mal No está mal Sobre todo a la extensión de brazos No está nada mal Pero... Ese... Ese... Doblarse demasiado Le empequeñece Eh... Bajar el balón Le vuelve lento Eh... Acercárselo a la cabeza Le da más lentitud todavía Y al final La defensa del rival Está ahí, ¿no? Está prácticamente Pues muy cerca, ¿no? Y eso ayuda a que Pues pegues una piedra Básicamente Eso es lo que provoca El tiro Bueno, vamos a ver varias Jugadas en las que ahí Falla un catch al shoot Eh... Prácticamente Ahí tirando de bastante lejos Intentando hacer spacing Para su equipo Eh... Ahí el pase tampoco ha sido muy bueno Y claro Su mecánica tampoco es Tan rápida, ¿no? No es mala Pero no es tan rápida Y eso es la pasafactura Que le han hecho un tapón Básicamente Ahí ha intentado un step back Eh... Se ha sentido más seguro, ¿no? A la hora de ejecutar el step back Lo vamos a ver Eh... A ver si... A ver si podemos verlo Lentamente Eh... Hace el step back Boom Y ya no baja el balón Ahí... Ahí no lo ha bajado tanto Y se lo ha acercado un poquito menos Se lo ha acercado un poquito menos Pero... Eh... Si os fijáis Eh... La... Bueno, no Ahí sí que ha ejecutado bien la mecánica La verdad Trasbote me parece que tiene Una ejecución más... Más fluida, ¿no? Más fluida del tiro En Kazan Sud Cuesta, cuesta Es lento Es lento Es lento ejecutarlo No se siente nada cómodo La verdad Pero bueno Es... Es una cosa que yo creo que puede estabilizar Creo que puede tener Un porcentaje No sé si llegará al 40% Pero desde luego puede... Puede ser mucho mejor porcentaje De lo que ha tenido Y de lo que tiene ahora mismo, ¿eh? Eh... Cosas de la seguridad Del balón Vamos a ver cómo Bueno Le falta cuidar más la bola Para poder tener más valor en él Para jugarse más isos Y sobre todo también dar más bases, ¿no? Tiene ese potencial de pase Pero le falta Eh... Pues proteger más la bola Ahí ha sido muy previsible Tiene ideas Tiene ideas A la hora de dar esas asistencias Pero le falla un poco El... Bueno, el tomar riesgo, ¿no? Es que algunas de las que da Dice, hostia Es que estás loquísimo, ¿no? Esta ha sido fallo Esta ha estado muy previsible En cierto aspecto Vamos a ver a qué hace aquí Aquí ha sido cuestión de lentitud Eh... Se ha dormido un poco Aquí ha querido arriesgar demasiado No puedes arriesgarte ahí Con dos tíos Veniéndote a hacer un pase Con solo una mano Vamos a ver aquí Dos contra uno Varios, si os fijáis Se hunde un poco en el dos contra uno Se viene abajo Cuando le hacen el dos contra uno Es todavía una cosa Que tiene que desarrollar Eh... Otra vez previsible En el dos para dos Eh... Uno contra uno Se ha botado un poco en el pie Y se le ha ido el balón Bueno Pequeñas cositas Que son en su desarrollo, ¿no? El bote Básicamente Y sentirse cómodo Con el balón en las manos Para precisamente Mejorar esta selección de tiro Y poder llegar a ese potencial De playmaker Milranjo Eso Ha tenido un volumen muy alto Eh... De tiro Eh... El problema es que en algunos Ha sido, pues eso Demasiado forzado No ha forzado demasiado Porque es un tiro En el cual él se siente cómodo Él se siente cómodo Tirando de media distancia Como hemos visto De tres no está muy cómodo Pero de media distancia Sí que es mejor tirador Y... Y ha forzado algunos tiros Que son, pues claramente Malas decisiones Malas... Malas selecciones Básicamente Aquí se acerca demasiado Al rival Cuando no hacía falta Podría haber tirado Un poquito antes De la bombilla Aunque estuviera más cerca Del triple Y haberse un tiro más Más óptimo Ahí se mete en la boca Del lobo Bueno... Pequeñas conjeturas Que tiene que mejorar En resumen ¿No? Ese es un poco El resumen Y poco más que deciros Eh... Jonathan Kunminga Eh... En definitiva Es un galero Con capacidad para crecer Hacia uno ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que su perfil máximo Igual que decía en su momento Con Luka Doncic Que era Harden Pues el perfil máximo De este tío es Lemon James No, es el espejo En el que mirarse En el que desarrollarse Y en el que buscarse En defensa Como veis No han puesto gran cosa Porque tiene mucho Eh... Tiene mucho High ¿No? Por parte del público En el tema defensivo Y hace muchos tapones Roba balones Es muy rápido En ese aspecto Pero tiene todavía Desconexiones Eh... A la hora de hacer ayudas Por ejemplo Y... Y demás historias En uno contra uno Obviamente es una bestia Porque es atlético Tremendo Y además es muy grande Pero... Eh... Esa es un poco la cosa Es muy buen defensor Pero no es élite No es los mejores defensores Que podríamos ver No es Scottie Barnes Por ejemplo Pero en ofensiva Creo que es bastante mejor Que Scottie Barnes Tiene muchas más cosas Que... Que el otro Y... Y el desarrollo de futuro Creo que se ve claramente Muy grande En el... En el Kunminga A diferencia del otro Cuestión de cuidar balón Que ello Provoque Que seleccione mejor sus tiros Y que ello conlleve Una mejoría De la consistencia También en los lanzamientos lejanos Ya sea de media distancia Y sobre todo de tres Eso Y será Un pedazo de bestia Jonathan Kunminga Un pedazo de bestia Gran jugador Si necesita una ley Un equipo Jonathan Kunminga Es el jugador Chicos No hay más Espero que os haya gustado Dejad esos likes Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Un pedazo de bestia Un pedazo de bestia Un pedazo de bestia